¿Pero qué quiere decir trabajar con amor? Es tejer un tapiz con hilos desatados de tu corazón como si éste fuera a ser usado por tu amado. Es construir una casa con afecto como si tu amado fuese a morar en ella. Es sembrar semillas con suavidad y recoger la cosecha con recocijo como si tu amado fuera a comer de su fruto. Es tocar todas las cosas con un soplio de tu propio espíritu y saber que todos tus muertos te asisten y te observan. A menudo te he escuchado decir, como hablante en sueños, aquel que trabaja el mármol y que en la piedra esculpe la forma de su alma es más noble que quien hara el campo. Y que el que atrapa el arco iris en su lienzo para imitar al hombre es más digno que el fabricante de sandalias. Pero yo te diré, no en sueños, sino la vigilia del mediodía, que el viento no habla con mayor dulzura a los gigantes robles que a la más pequeña brisna de la yerma. Y solo será grande aquel que transforma la voz del viento en canto y la endulza con su propio amor. El trabajo es amor hecho visible. Y si no sabes trabajar con amor, sino con desagrado, mejor es que dejes de hacerlo y te sientes a la puerta del templo a recibir limosna de los que trabajan con alegría. Porque si horneas tu pan con indiferencia, éste será amargo, incapaz de saciar el hambre de los hombres. Y si recientes machacar las uvas, el veneno del rencor se destilará en el vino. Y si cantas como los ángeles, pero no amas el canto, ensordecerás los oídos de los hombres a las voces del día y de la noche.